Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final, de sol y luna Como lo eterno del amor, en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás, te amo Estamos sin principio ni final y es nuestro granado Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá 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 Lo que nunca morirá